El día de ayer estuvo lloviendo y luego nos llegó la arena del Sahara y algunas de las ventanas del piso quedaron enlodadas. El día de hoy solamente ha llovido muy poco durante la mañana y se esperan lluvias en la noche. Vamos a ver cómo amanecemos el día de mañana aquí en el bello Madrid. Algo del efecto de la lluvia con la arena del Sahara es ver cómo quedaron estos carros. Esto solamente fue de un día para el otro. Cambios climáticos no lo sé. Pero es algo que no había tocado vivir. Desde la terraza del onceavo piso en el Hotel Alof en el centro de Madrid en Gran Vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!